Hola amigos y esta semana vamos a estar hablando de Apple porque ya recibimos la invitación para su evento. Y también vamos a hablar de cómo Huawei presentaría poco después sus Mate 30 con serios problemas. Yo soy César Salsa. Y yo Juan Garzón. Y esto es la semana en CineDen Español. Así es, ya hemos recibido la invitación para poder asistir al evento de Apple que se va a realizar el 10 de septiembre. Y nosotros vamos a especular un poco sobre lo que podría significar esta invitación, pero nuestro compañero Gabriel Sama, nuestro editor, nos tiene toda la información, no solamente del evento, sino también de lo que podríamos esperar allí. Así es, César. Finalmente nos llegó esta invitación que ya esperábamos. Sabíamos que iba a llegar esta misma semana, como ha sido la tendencia en los últimos años. Y otra vez estaremos en Cupertino, en este teatro maravilloso que se llama el Steve Jobs Theater, donde la presentación ha sido los últimos dos años. Es un teatro increíblemente bien montado, con asientos de piel y un lujo absoluto. Y lo que esperamos son tres versiones del iPhone. Y la más interesante es una que tiene un nuevo nombre o que tendría un nuevo nombre, como esperan los rumores, que se llamaría iPhone 11 Pro o iPhone Pro. Y que es probable que sea compatible con el Apple Pencil. Recordemos que Steve Jobs dijo que jamás lanzaría un teléfono con stylus, como ha sido el Galaxy Note desde hace muchos años que ha tenido este stylus. Bueno, quizás finalmente veremos un iPhone con compatibilidad con el Apple Pencil. Bueno, la verdad es que sí, podríamos esperar hasta tres iPhones. Algunos dicen que también vamos a ver un Apple Watch nuevo. Por cierto, en el Top 5 tenemos algunas ideas de cómo podría ser el Apple Watch del futuro, Juan. Pero el logotipo. Hablemos de la invitación, porque es el logotipo multicolor, que fue uno de los primeros logos que tuvo Apple ya allí cuando se fundó la compañía. ¿Tú qué crees que representan estos colores? Bueno, yo creo, lo que me parece es que esa invitación está representando de pronto algo relacionado a la realidad aumentada. Posiblemente los iPhones tendrían nuevas funciones más avanzadas relacionadas a la realidad aumentada. Si no, podrían tan solo revelar los colores en los cuales podrían estar disponibles los iPhones o al menos el más barato, como lo hicieron la generación anterior. A mí me parece que la invitación es un poco como, te da como un efecto acuático, no sé si tú lo ves igual. Y sobre todo hay un rumor de hace un par de meses que decía que Apple podría estar pensando o planificando en colocar ese logotipo colorido, uno de los primeros logos de la empresa, en algunos productos. Tal vez sería una edición especial de estos productos. ¿Tú crees que se vería bonito ese logotipo de la manzana con colores detrás de un iPhone, por ejemplo, o detrás de un iPad? Sí, personalmente yo no creo que sea muy atractivo, pero podría ser una posibilidad. No sé si en esta versión de pronto lo harían en la versión más barata, ya que es más colorida. Si le colocan ese logo con más colores se podría ver más atractivo, pero los demás, los demás alta gama han sido bastante simples y si le colocan eso yo creo que le quitan un poco esa elegancia que ya han tenido. Bueno, no sabemos exactamente qué sucedería con este logotipo de colores, pero lo que sí parece que sabemos es que Huawei va a aprovechar que Apple presenta el iPhone para también presentar su próximo dispositivo, ¿no? Correcto, sí, los rumores ahora están diciendo que lo podrían presentar el 18 de septiembre. Ya hay muchísimos rumores también relacionados a eso y hablamos más de eso también en la actualización Android con más detalle. Pero uno de los problemas que podrían tener es que al parecer no tienen la licencia para colocar Android en esos teléfonos. Entonces, de esa manera, ¿cómo los podrían lanzar con Harmony OS o podrían retrasar el lanzamiento o esperar a una negociación con Google a través de los problemas que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos o qué pasará con esto? Bueno, todos estos detalles los vas a poder ver en actualización Android que te dejamos el enlace en la descripción. Y ahora te vamos a contar sobre celulares 5G que han estado llegando a Estados Unidos. Juan estuvo en un evento de lanzamiento recientemente. Juan, ¿cuáles son esos teléfonos que ya están disponibles y sobre todo, ¿vale la pena? Bueno, en Estados Unidos están disponibles principalmente el Galaxy S10 5G, el LG V50 y ahora también el OnePlus 7 Pro 5G. El evento estuvo en Los Ángeles, lanzaron la red 5G de Sprint en Los Ángeles, ahora también Nueva York, Phoenix y Washington DC. Y ya está en un total de nueve mercados. Verizon ha hecho lo suyo, AT&T también ya ha comenzado y T-Mobile está un poco más atrasado al parecer en esto, pero está ya realizando pruebas. Entonces, si vale la pena realmente comprar un teléfono de estos, yo creo que son muy costosos. La red no está todavía tan estable o no está en todas partes como para poder realmente utilizarlo. Sin duda, 5G permite que las velocidades sean mucho más rápidas que 4G LT actualmente, pero no vale la pena porque te vas a desconectar fácilmente o vas a pasar a LTE o 4G o 3G en la mayor cantidad de tiempo posible. Y una de las cosas de las que hemos estado pendientes esta semana es del estreno del lanzamiento en Netflix de 13 Reasons Why. Y lo cierto es que nuestra compañera Alejandra se ha visto la serie y nos tiene algunos comentarios. Si la primera y segunda temporada de 13 Reasons Why te parecieron un poco oscuras, deberás saber que esta tercera no cambia mucho, aunque sí le da un toque de esperanza a todos nuestros personajes. Como podrán haber visto en el trailer de la tercera temporada y si ya vieron un poco de la tercera temporada, sabrán que se trata de encontrar al asesino de Bryce Walker y por qué cada uno de los estudiantes de Liberty High tenían una razón para hacerlo. Si eres fan de esta serie, deberás saber que la cuarta temporada está confirmada y también será la final y ya está en producción, así que la podemos esperar en cualquier momento del 2020. Si quieres conocer más de esta serie con los spoilers y sin los spoilers, entra a cinet.com.es. Bueno, la verdad yo no soy muy fan de esta serie, Juan, no sé si tú eres muy fan de la serie. No la he visto, pronto piensan que no veo nada, pero eso no lo he visto. Bueno, la verdad es que allí tenemos esas recomendaciones de Alejandra y recuerda que abajo en la descripción, si nos estás viendo en YouTube, vas a encontrar los enlaces a todas estas cosas de las que hemos estado hablando hoy, muy pendientes de ese evento de Apple y de actualización Android con todos los detalles sobre Huawei. Yo soy César Salsa. Y yo Juan Garzón. Y esto ha sido La Semana en Cined en Español.